Hola a todos. Todavía no. Dime tú, ¿ahí estaríamos? Mira, ahí estoy un poquito fuera de la... Como cargado semplado. Queridos amigos, amigas, viejos amigos y viejas amigas y nuevos compañeros de vida aquí presentes en este programa Juntos en Casa. Ah, hola, 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 hola. Mira, Pablo Morris. Dice, lo dicho también. Bueno, un... ¿Cómo decir? ¿Cómo me siento bien? Con esta posibilidad, con esta iniciativa tan adecuada, tan oportuna que ha tenido el Centro Cultural, el gran Centro Cultural de San Joaquín. a quienes, primero que todo, saludo a los trabajadores de ahí, a quienes organizan estos programas muy intensos, muy enriquecedores para la comunidad de San Joaquín, en ese bello centro de cultura, donde hemos sentado muchas veces con Itellimani. Y también, bueno, hemos tenido esa cercanía y esa... como decir, amistad, gratitud de los vecinos de San Joaquín. Les cuento que, decir, no me olvido y no nos olvidamos de que fuimos, de alguna manera, seleccionados, premiados, dentro de varias artistas que habían ido a mostrar su trabajo en este teatro. y la comunidad de vecinos y vecinas de ahí nos seleccionaron para hacernos un recibimiento con cóctel, con cosas ricas, calentitas y preparadas ahí por la misma gente. Vamos a ver si va sumando... si se va sumando más gente. Bueno, yo... encantado de poder ofrecer esta música. Yo sé que me conocen por varias canciones que afortunadamente han quedado en la memoria y son parte de ese tipo de música que es un poco un espejo, una parte, un espejo de nuestra cultura. Les mando saludos en general a todos los vecinos y vecinas de esta comunidad tan amiga y les puedo contar que hemos sabido de grandes iniciativas muy de acuerdo con la situación que estamos viviendo que no sabemos mucho cómo definir, ¿no? Pero es la primera vez que algo superior, natural, no sé, cósmico nos dice párele y aquí empieza a ocurrir otra cosa y silenciosamente. Y bueno, lo mejor es poder compartir entre nosotros y fortalecer también la solidaridad, la vida en comunidad respetando las reglas que debemos respetar para no, para impedir de que siga algún contagio con este virus. Así es que saludo, bueno, las iniciativas que se han tenido que me contaban de ahí de San Joaquín vecinos y vecinas que fabrican las mascarillas que se han organizado para poder ofrecer una asistencia de un plato de comida a las gentes mayores a los adultos mayores y bueno, y proveerlos en todo lo que ellos necesiten entonces es fundamental y es un buen signo. Saludos igual a los artistas locales que, bueno, en general todos los artistas estamos quizás como se decía antes era el último carro de este tren y también estamos viendo ahora que este trabajo que generalmente se hace en modo independiente quizás nos falta aquí en esto una organización o muchas organizaciones con las cuales poder comunicar lo que son nuestras necesidades porque actualmente con la situación que hay tenemos este tipo de actuación a través de este encuentro en las pantallas y ahora sí que voy a empezar elegí algunas canciones especiales años 60 de patricio mans quererte morena a muerte a través de Dulce y morena, frágil y esquiva, flor de tierra montañesa, bajo a la milla, bajo grasa y limoreja, dulce y esquiva. Pecho de rosa, flor vivida, me llenó de sed en la boca, me abrió de guía, me hirió con sus pechos rosas, flor vivida. No te vayas sola, te recababola, déjame tenerte, morena fuerte. El agua copia tus manos finas, copia tu cara morena, copia tu risa. Morena el agua copia tus manos finas, entre las hojas de sed me muero, sierva del monte que lavas junto a un estero, escondido entre las hojas de sed me muero. No te vayas sola, te recababola, déjame tenerte, morena fuerte. Esa es una de las primeras canciones de amor de Patricio Manz. Me ha sucedido un par de veces que busco, buscando poesía que se pudiera musicalizar. Me he encontrado, esta fue la primera, con un recorte de diario que guardé por mucho tiempo, en que la circunstancia era que el tío Roberto Parra le escribía, y estaba ahí el texto, de una cueca a su hermano Nicanor, con motivo de los 80 años de Nicanor. Esto se llama cumpleaños 80 de Nicanor. Música 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 O ver, bueno, puede servirse lo que quieran, ah, igual yo acá los acompaño deseándoles, dándoles un abrazo con vino tinto. interesante que en este programa que ha organizado el centro cultural San Joaquín que se llama Juntos en Casa y que ya tuvo inicio el 2 de abril y que han estado acá haciendo música Pascuala y la Vaca Manuel García García en realidad y Roberto Bravo y yo soy el cuarto de estos invitados una canción bien particular que viene de la cuna de los Parra digamos también y es esta canción que me llamaba la atención tanto por la historia bella historia campesina pero además porque este texto pertenece a a Nicanor Parra y la música violeta que es que es esa canción que es Cuando salí de chillar, salí sin ningún motivo Salí a recorrer el mundo, porque será mi destino Porque será mi destino, fue mi destino, ay sí, fue mi destino Mi tajita me dijo, no, te vayas hijo querido Tu mamá está enferma y yo, que estoy más muerto que vivo Estoy más muerto que vivo, muerto que vivo, sí, muerto que vivo Pero yo no escuché nunca, nada de lo que él me dijo Por las calles del mundo, anduve como un perdido Aún vengo como un perdido, como un perdido, sí, como un perdido Con ese 8 de septiembre, entrego de ellas que vino La crimine con el hombre, que me trató de batido Que me trató de batido No, de batido, sí No, de batido Mi tajita murió de tela Y mi mamá de lo mismo Cuando fui a dar a la cárcel Cárcel de Valparaíso Cárcel de Valparaíso Valparaíso, sí Valparaíso Mañana al amanecer Pagó todo mi delito El consuelo que me queda Es que muero arrepentido Es que muero arrepentido 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 A todos los que me escuchan Un gran favor solicito Que recen un padre nuestro Por el hijo arrepentido Por el hijo arrepentido Vuelvo que vivo, sí Vuelvo que vivo Esto es de Don Atawanpa Yupanqui Cárcel de Valparaíso Era una cita de fuego Galopando, galopando Grim revuelta Llamarás Mi alazán Te estoy nombrado Trepo las sierras con luna Cruzo los valles Nevando Cien caminos Anduvimos Mi alazán Te estoy nombrado Que oscuro lazo de nieve Te enviado junto al barranco ¿Cómo fue que no lo viste? ¿Qué estrella andabas buscando? En el fondo del abismo Ni una voz para nombrarlo Solito se fue Muriendo Mi caballo Mi caballo Mi caballo Mi caballo No sabés No sabés Que yo le belangí Y yo le faltó No sabés Yo le falté Si tenés l venues Que yo le falté Lo角é En la vez És un No sabés No sabés Hay un morral solitario, y hay un corral sin redichos, y al azar le estoy nombrado. Si es como dicen algunos, que hay cielos palco en trabar, moría para llantar a mi flete, galopando, galopando. Que oscuro lazo de diez, te envíalo junto al barranco, como fue que tú lo viste, que estrella andaba buscando. En el fondo del aviso, ni una voz para nombrarlo, solito se fue, muriendo, mi caballo, mi caballo. Gracias. Esta la conocen, así que la cantamos juntos. En tu cuerpo, flor de fuego, Tienes paloma Un temblor de primaveras, palomita Un volcán, un volcán, un volcán, corre en tus veas. Y mi sangre como braza, tienes paloma, en tu cuerpo quiero mirar, palomita. Hasta el fondo de tu sangre, el sol morirá, 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 la noche vendrá, vendrá. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. En tu cuerpo, flor de fuego, tienes paloma, 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 paloma. En tu cuerpo, flor de fuego, tienes paloma, una llamarada mía, paloma, 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 paloma. Ahora volemos juntos, tierna paloma No pierdas las esperanzas, palomita La flor crece con el agua El sol volverá, volverá La noche se irá, se irá Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita ¡Ay, paloma! ¡Ay, paloma! ¡Ay, paloma! Ahí estaba, esa bella canción Algunos comentarios Muchas gracias, que les gusten Que les gusten estas canciones y este momento En realidad, muchas veces se hablaba Se compartían opiniones respecto de De ciertas canciones que hablaban del Del asunto social Que muy luego venían como estigmatizadas Como canción de protesta En general era un poco para ningunear El hecho Y en realidad, bueno, hay canciones de protesta Que son como muy atingentes a situaciones Específicas sociales Pero dentro de aquellas Más interesantes, según me parece Esta canción De un músico Puerto Riqueño Que se llama Rafael Hernández Que se llamó Y que tuvo mucho éxito en los años 30 del siglo pasado Y esta es quizás una de las canciones Más conocidas de él Y fue considerada prácticamente Como un himno nacional Para los hermanos de Puerto Rico Le llaman de diferentes maneras El jibarito O lamento borincano Sale Loco de contento Con su cargamento Para la ciudad 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 Lleva En su pensamiento Todo un mundo Lleva De felicidad De felicidad Y en su pensamiento Remediar La situación La situación Del hogar Que es toda Su ilusión El jibarito El jibarito El jibarito va Cantando así Pensando así Diciendo así Por el camino Si yo vendo Mi carga Mi Dios Querida Traje a mi viejita Voy a comprar Y alegre Y alegre También su yegua Va Al presentir Que aquel cantar Es todo un himno De alegría Que no solo sorprende La luz del día Llegan al mercado De la ciudad Pasa La mañana entera Sin que nadie quiera Su carga comprar Su carga comprar Todo 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 está desierto El pueblo está muerto De necesidad Sí De necesidad Se oyen los lamentos Por doquier Y desdichada Por inquérense Y triste El jibarito va Pensando así Diciendo así Llorando así Por el camino Que sea de Gorinque Mi Dios Querido Que será de mis hijos Y de mi hogar Gorinque La tierra Verde La que al cantar El gran gotié Llamó la perla De los mares Ahora que tú Te duermes Con tus pesados Déjame que te calme Yo también Yo también Yo también Yo también Yo también Yo también Bella canción Gracias. Una beca para Víctor Jara de Moisés Chaparro y música mía, tu canto al pueblo de Lugo. Tu canto al pueblo llegó y hoy florece en tus jardines, escucha el viento que va cantando y hoy florece en tus jardines. Escucha el viento que va cantando y hoy florece en tus jardines, porque no muere la flor de Víctor Jara Martínez. Escucha el viento que va cantando y tu canto al pueblo llegó en la flor de tu canto, la más bonita, la más bonita. Y en el jardín del pueblo no se marchita, no se marchita, escucha bien tu canto, no se marchita, no se marchita. No se marchita, sí, siempre está el viva, siempre está el viva, y entre Manuel y Amanda es siempre viva, es siempre viva. Llévalos de la mano, querido hermano. Ahí está esa canción, esos versos dedicados a Víctor Jara de Moisés Chaparro. Tengo una gran cercanía con los cantores, poetas populares, y los he acompañado muchas veces a ser también después de sus competencias. Son unas competencias increíbles, porque pensar que todo es improvisado en el momento, que escriben algunas frases octosilábicas para dar pie, y inmediatamente en el minuto siguiente tiene que estar el verso hecho, y lo hacen, pero con una maestría extraordinaria. Salud, salud por nosotros, por nuestra gente, por quienes nos han regalado el arte, nos han invitado a seguir también ese camino, y con mucha confianza en nosotros mismos, en lo que es la cultura, diría, humana de cada día, de los núcleos familiares, de los núcleos de amigos, de que ya hemos tenido experiencia en nuestra sociedad, de que comunitariamente, solidariamente podemos hacer, pero cantidad de cosas. Esta presentación me da bien una sorpresa, que me alegra poder entregarles a ustedes, pero viene después de esta canción, y esta es una canción que también, bueno, de los grandes temas de Bicol, que pareciera estar dedicada al mismo. Y la ganada de haberle podido cantar, córrele, córrela, córrele, él apareció. ¡Gracias! 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 Yo decía, ¿quién es ese hombre que canta tan bonito? Lo escuchaba de clase. Vamos a ver. Agradecerle. Voy a ser de compañía. Tiene algunas canciones. ¿Cómo que va? A ver, tengo que caer en esa pantallita chica de antes. ¿Cómo están todos y todas? Bueno, un tema. Vamos a hacer una canción de uno de los dos discos que yo hice, que es Canto Remolino, donde intentaba, en realidad, cantar, hacer canciones con una motivación que era el asunto de haber querido regresar y luego, al encontrarse con la realidad de acá de Chile, los cambios que había tenido el país y todo, era llamado a la reflexión. Entonces, una de las cosas, perdón, no he visto de nombre. ¿Qué sabes? Una de las ideas fundacionales de mi respeto por la cultura original de todos los pueblos indígenas de América Latina y, en particular, por el pueblo mapuche. Esto se llama Saber Mapurungua. Saber Mapurungua. la tierra que de Mapula gobierna, el Chen me trajo hasta aquí y me guían en el Chen. Música Esas cuatro fuerzas tiene el espíritu del mundo, así nacen los manuches, en piedra y gente, un solo ser. La palabra y su coro ser vienen recorriendo el tiempo, con tesoros y secretos que queremos compartir. Música Es tiempo de recoger el idioma de la tierra que reparte con el viento las heridas del sabio. Música 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 Que linda canción. Música Algo, yo quiero hacer una pregunta. Se ve la pantallita intermitente allá en Facebook, porque aquí nosotros vemos como unos cortes, o se ve bien. Será un problema de acá. Se vienen unos saltitos Todo el rato Bueno Bien, vamos Vamos a pedirle a A él le toque el 4 A ver tu afinación Ya, vamos Bueno, del poeta este De Venezuela Con Aquiles Nazoa Esta canción se llama Polo Doliente Aquí viene el muerto de Mariguitá Cuántos pescadores Lo van a enterrar Cuántos pescadores Lo van a enterrar Aquí viene el muerto de Mariguitá Nació en un puerto Murió en la mar Y se llamaba Juan Sarazar Acabó noche, anoche Salió a pescar Cantando anoche Señor a la mar Yo cantando Y al aclarar Volví a muerto Juan Sarazar Lo por atacar Lo del lugar Con su granela De parteras Anoche, anoche Salió a pescar Cantando anoche Señor de la Ley ... Amor Seleó a pescar Según Inggris El Cerno Amor Seleó a pescar Lo del lado De parteras O dejar De parteras El Cerno Cerno Ya lo llevan a sepultar En la casa sin cimillar Toda la gente lo ve pasar Luego se quedan mirando el mar Toda la gente lo ve pasar Luego se quedan mirando el mar Un montabrazo sin terminar Quedan los remos en alta mar Anoche, anoche salió a pescar Cantando anoche salió a la bar Aquí viene el muerto de mar y brindar Pura energía esa canción Siempre comentábamos Ah bueno Para quien no nos conoce un poco Elizabeth es de una generación siguiente Esto basado como esas carreras ¿Qué pasa en el... ¿Cómo se llama? La posta La posta Exactamente En el sentido de transmitirles esta Igual como fuimos motivados nosotros Por generaciones anteriores Con violeta Con la gente Esos tipos maravillosos que tuvieron Que iniciaron la leña de los par Etcétera Y así como Nosotros Como Los grupos indigimani Ya Quilapayun Estos se amamos con las cosas Nos esbelezamos con las cosas latinoamericanas Bueno Ahí viene la generación de Elizabeth Con mayor... Estudiando con mayor profundidad Diría yo la... Con mayor dedicación Entonces Todo esto para decir de que Este tema Nace justamente Perdón No, no, no Yo Me había desaparecido de Instagram ¿Pueden poner el texto de la... Sí, nada más para que... Pero claro Por supuesto No, está bien ¿Está bien? Sí Entonces Estos versos de décima De Nicomé de Santa Cruz del Perú Nosotros somos grandes admiradores del Perú Dijiste que las musicalizamos Las musicalizamos Eso es lo que había que decir Y fue una de las primeras cosas que hicimos La primera La primera, ¿no? Sí, sí, la primera Que hicimos juntos Que hicimos juntos Después Hicimos otras cosas Y una de ellas actualmente tiene 13 años Qué lindo Ya Entonces vamos Y yo cuento aquí Un, dos Alguien pasó a mejor vida La mala noticia vuela y pregunta ¿Quién lo vela a su mujer? No La querida Cae la noche rendida Sobre el murmullo de gente Negro en la puerta Un pariente Negras con malas vecinas Negros con negras chalinas Negras la capilla ardiente La casa por el difunto Lo demás todo prestado La luz del cuarto De al lado La vaca son De aquí junto El bodeguero El bodeguero fue al punto Japones De gran virtud Firmó la solicitud La red de los funerales Y así quedaron cabales Negro el muerto Y el ataúd Negras la capilla al viente Negro el muerto Y su ataúd Uh, uh, uh Uh, uh, uh Negras la capilla al viente Negro el muerto Y su ataúd Uh, uh, uh Negras vestidas de lujo Escriben tazas de café Viejas queñidas de fe Rezan por el disoluto Tampoco falta algún bruto Que porque trajo agua ardiente O si cree tontamente Y haga chistes colorados Afuera reyes mareados Adentro Lloran la gente Lloran Negras la capilla al viente Negro el muerto Y su ataúd Uh, uh, uh Negras la capilla al viente Negro el muerto y su ataúd Adentro llora la gente La noche parte a destierro Fingiendo tristeza Alguien pregunta ¿A qué hora será? A las tres o a las nueve Mentira Oiga el entierro El aullido de un perro Turba la negra quietud Y en irónica actitud Libando al viento Libando halcónicas dosis Sin dar trebuas y dosis Afuera Dicen sal Negra la capilla al viento Negra la capilla al viento Negro el muerto y su ataúd Adentro Lloran la gente Afuera Dicen sal Negra la capilla al viento Negro el muerto y su ataúd Adentro Lloran la gente Afuera Dicen sal Negra la capilla al viento Negra el muerto y su ataúd Adentro Lloran la gente Afuera Dicen sal Negra La capilla al viento Negro el muerto y su ataúd Adentro Adentro Lloran la gente Afuera Dicen sal Negra la capilla al viento Negra el muerto y su ataúd Adentro Lloran la gente Afuera Dicen sal Sal Salud Salud Josecito Salud Josecito El Instagram Entonces yo voy a volver a conectar Para que la gente alcance a ver el final Porque esto dura Duraba solo una hora El vivo de Instagram dura una hora Amigos y amigas Por eso que se cortó solito pero ahí está de nuevo se perdieron una canción y yo perdí una uña en este momento así que vamos a ver cómo se va a tocar ¿qué más querías? no, yo estoy a tu disposición José ¿qué necesites? bueno, acá vamos a ver el colero ¿qué más? ¿qué se va a tocar? ahora sí sí Ven a beber Conmigo en doce copas Doce campanas Esta medianoche Escucharás Al bronce congelado Dañiendo nuestro adiós Con doce moces Ven a besar Conmigo en doce copas La nieve amarga Que fundó el infierno Sobre la altura De mis sienes Desamparado Corazón que tengo Ven a volver Conmigo en doce gritos Los labios De un dolor ya redoblado Será la Última boca Que tú beses Cuando vayas Rápido del ocaso No bien Bebas contigo el sol Amargo En la luz gris De los metales ciegos Vientra esta medianoche Replicando La tristeza Que tú es Los dos destierro No tíges De los metales Bajos No tíges Tíges No tíges Não tíges Tíges Rápido del ocaso Ven a morder conmigo a doce gritos Los labios de un dolor ya renoblado Será la última boca que tú beses cuando vayas Camino de loca, solo diez pedas, conmigo el zorro arco en la voz gris En los metales ciegos, vendrá esta medianoche repicando La eternidad de nuestros costos destierro Ven a besar conmigo a doce gritos Un ladis de amarga que fundó el infierno sobre la altura de mis cieles Y ese desamparado corazón que tengo Un abrazo a todos Un agradecimiento por juntarse con nuestras músicas Cuídense ¿Qué otro consejo vamos a dar? Quieranse Y entretenganse Y es una gran oportunidad para volver a nosotros mismos Y a nuestras relaciones más cercanas Importante eso Mucha energía Y mucha confianza de que Vamos a salir adelante Un abrazo a cada uno de ustedes Nuestro agradecimiento siempre Y viva San Joaquín Viva Santiago Viva Chile Viva Chile Viva Chile Viva Chile